Como hoy se vienen a hacer las basales, basales, puestos basales, abajo era primero la caja inicial, basales, alterando las proteínas, proteínas en la síntesis de proteínas, alteración de la aplicación del DNA, indifreción al tente, provocando el condiloma, ¿no? Incluso el condiloma está catalogado como ley de bajo grado. Ustedes por ejemplo en un poco particular, informan el condiloma, significa que hay células con producidos, eso significa ley de bajo grado, ¿no? Pero a su familiar, a mí, a lo que era, ¿no? Igualmente, hay un productor de síntesis IDF-A, ¿no? Y esto pues es esta integración al genoma del virus, los de estas cepas, 15, 18, son los que inactivan pues los genes supresores con cofactores y provocan pues el carcinoma, el carcinoma de un caso, ¿no? Y si uno ve en ustedes, no, este ya es el tejido, y dos a tres, hasta acá, y luego viene el carcinoma. Acá esta imagen, aunque pequeña, pero muy importante, en este caso, el carcinoma in situ, sigue siendo in situ si se mete a la clámbula, ¿no? Si se mete a la clámbula, ¿no? Acá también, por acá, acá el tro, e incluso si se observa solita la clámbula acá, pero con las células no clásicas en su interior, sigue siendo carcinoma epidermoide. Acá parecería que está solita el nuestro, ¿no? Pero es la glándula, ¿no? Porque la glándula tiene un constructo, ¿no? Pero cuando la dión se apoca en corte y se ve así, en esta estructura, y más suerte todavía de que fuera así, porque acá está ocupando la glándula, sigue siendo carcinoma, ¿no? ¿no? Ah, si me hay que decir, también el patrón de mosaico, ¿no? ¿no? O sea, también carcinoma, microinvasor, acá está el área microinvasora. Acá, acá, a manera honesta, el microinvasor, ¿no? Acá también, después de irnos acá, la liberalización, miren la liberalización que se ha hecho. Bueno, acá también, miren cómo, es un infuente límite, por esta área. Acá ven cómo, este, cointestión limpática, este es un vaso limpático, no tiene pared muscular, no hay nada, no, no, es un vaso limpático, las células biográficas han ingresado, esta de acá, esta de acá, por eso que un gasinoma infiltrante, invasor de cointestrino, ya no se ve, ¿no? con la intensidad, ¿qué pasa? O el total, el total. ¿Casi un municipio? Sí, no. Bueno, acá seguimos con el evaporado, los, no, o el evaporado, o el impuno, ¿no? recorre que todo eso, después, en cuanto a la, a la característica celular, ¿no? pues, el cerro hay un poco de información, ¿no? Acá de alto grado, dos, ¿no? y tres, que ya ven, un poquito, mira acá, los gasinomas sí, ¿no? El aeros gasinoma también, es importante, ¿no? es más grave, ¿no? insisto, la célula de la clásica, 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 no se mete en la célula, ¿no? Acá bien, acá por acá, normal, y acá por acá, no, casi no es más. Vamos a irnos hoy, bien diferenciado, bien ampliado la cheraquina, ¿qué hay? ¿no? Bueno, ampliado la vagina, recuerden que el cáncer, le estoy teniendo, ¿dónde se va primero? Antes, ¿dónde se va primero? ¿dónde se va primero? en polinio, luego, a la regia, recto, en péndice, ¿no? café, 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 ¿no? ¿no? igualmente, y vamos a pasar a ver lo que es el cáncer de su cáncer. El cáncer de su cáncer, el primero de los tumores que vemos en hospitales son cínicos que encontramos en estadios ya avanzados, ¿dónde se va primero? con mala suerte de los pacientes. Entonces, tenemos tumores epiteriares, ¿no? Como los adenomas que son tumores veninos, el adenocarcinoma, la misma, y todos los tipos de adenocarcinoma, papilar, peludar, medicinoso. Pero este carcinoma será tenido que decir más agresivo en los jóvenes. En los adultos, en los inciernos, son mucho más resistentes. A este tipo de cáncer no se sabe por qué. El carcinoma inicial, también. Nosotros no sabemos, son las pequeñas, casi no les no. Entonces, tenemos tumores no equiteriares porque no tenemos un tumor de músculo liso, que es una suerte que quizás el paciente pueda tener, un leonio, ¿no? Tenemos el chanoma, que es un tumor epiteriares, tumor células glandulares. Leonio-carcoma ya es un tumor maligno, de músculo liso. El tumor del estrógeno intestinal, ¿no? Salconecapósito, ¿no? También tenemos los hipótesis, y como alguien no, especialmente los maltonas. Los maltonas que son los característicos de las, este, cuando existe la arteria, en la arteria, aumenta el tejido limpioide, ¿no? O, por ejemplo, se puede hacer esta infección como maltonas, ¿no? Entonces, tenemos factores que se relacionan, porque no tenemos la definición por el tubo árbol, ¿no? Es decir, la mayoría de casos, tenemos la dieta, los nitritos, ¿no? consumidas comidas del día siguiente, no los alimentos conservados, incurtidos, ahumados, ¿no? En miércoles, el ciclo de momento bajo, consumidas y labios, la vacina, tenemos, factores de muerte, las artritis crónicas, la hipoflorilia, las tritonías parciales, adenomas gástricos, y el estómago de la red, ¿no? Son todos los factores que intervienen, pues, en el desarrollo de un cancer gástrico. Los factores genéticos tenemos, en grupos de niños, ¿no? Más peryección, usuario familiar, el cancer gástrico, el cáncer cuadro alimentario, también, ¿no? El cáncer gástrico avanzado, pues, es cuando el cáncer, ya, el ingenio ha regresado, pues, la musculatura novia, y puede extenderse a la celosa, ¿no? Ya se observa, externamente, la tuberculatura mayor, preferentemente, y más en la mucosa central, en la pared, el antro gástrico, que es el mayor lugar que suele ser el cáncer gástrico. Entonces, que ascienden tres tipos. Tenemos, la elocarcinoma polipolde, que es el fumboso, como se le llama, el mucerado, y tenemos el difuso, o el filtral, ¿no? Generalmente, lo que encontramos con más frecuencias, pues, son los mucerados, que son los que tienen la pared completamente ya, somada por estos mil casos. El cáncer gástrico precoz, pues, es muy, muy frecuente, ¿no? Que se limita solo la mucosa, y su mucosa, y hay tres tipos, ¿no? El tipo 1, polipolde modular, lesión plana, y lesión de 1 a 1 será la misma escala, ¿no? Pero todos ellos, permitan hasta la sumucosa, ¿no? y, pues, es una suerte que, el cáncer pueda observarlo y iniciarlo, porque, generalmente, los los enterólogos dirán que no hay ninguna tumoración, y no toman dióxido. Entonces, hay que exigir, que aunque no haya ninguna lesión a la vista, dióxido. Porque los cánceres, están en la mucosa, o en su mucosa, puede haber un cáncer gástrico precoz, y eso escapa, ¿no? Entonces, la mayoría de estos cánceres, se requieren en el pimeño, ¿no? y, mejor decirlo, una metaplasia intestinal. Entonces, cuando observamos las dióxido gástrico, metaplasia intestinal, hay que diferenciarla, ser incompleta, si es que tiene chapa estriada, o celda de la planeta. Esa es la completa. La incompleta es la que no tienes. La incompleta es la que va hacia el cáncer, ¿no? Entonces, hay que observar bien esto, para hacer la glándula. Los tumores menos diferenciados, en el tipo de uso, conceden el cuello de las glándulas la sin metaplasia, ¿no? Esto se refiere a que, las células que se encuentran en la superficie de las glándulas, dan lugar a los tumores mucosecretores. Por ejemplo, a los tumores indiferenciados, y a donde, en el grupo del anillo de serie. Pélulos, las glándulas, del cuello de las glándulas, hacia abajo, pues, son los que, no presentan metaplasia intestinal, y son los llamados, este, casi no valentí, o tibular o intestinal, ¿no? Que son los menos agresivos, ¿no? Ok, la supervivencia, a los 10 años, pues, es 20%, ¿no? en comparación con el 20% del cáncer de cáncer de cáncer, sobre todo. La metástasis, como todo cáncer primero, ocurre por día dispático. Los acomas, se diseminan por día, quemados, ¿no? También, metástasis en dipática distancia, falta tanto como el gallo sobre la clavicular, ¿no? Entonces, el gallo del vicio, que es un gallo que se encuentra en el área de su otra clavicular izquierda, y es quizás el primer síntoma de una metástasis gástrica en los pacientes de cáncer de cáncer de cáncer de cáncer, que es un tumor en el ovario, ¿no? También se puede extender al ovario, a veces nos damos, con la sorpresa, que la paciente tiene un tumor en el ovario, cortamos el ovario, hacemos la microstopieto, encontramos con las células en el hielo, el sello, el infrase de cáncer, a eso se le gana el tumor en el clupo, ¿no? Y es, obviamente, un aliado por casual. Otro tipo de neoplasia, tenemos el linfoma, ¿no? El linfoma gráfico, tenemos el linfoma del tipo B, el tipo fantoma, ¿no? Cuando hay desplazos en el córre, cuando hay infección con el córreo, el tipo de neoplasia. También tenemos el linfoma, el linfoma gastrointestinal, ¿no? En los cuales, pues, hay metástasis al hígado, a los perfis peritoneales, ¿no? Y hay que hacer siempre, recuerden, este marcador tumoral, el 1577, ¿no? En los cuales, y el 1577, en los cuales nos van a dar un diagnóstico de proliferación celular, ¿no? Y nos hagan cuenta de esta neoplasia. Y acá tenemos, en el córreo, acá tenemos, acá tenemos, acá tenemos el sonoro, como infección, en la alucinación, ¿no? Y los frigorres, también, como son robos, observables, bastante característicos, a veces, encontramos, unas áreas rojas, bastante inflamadas, a veces, áreas erosivas, ¿no? Los cuales no saben ver una gatita y se erosivan, ¿no? Y luego encontramos, cólicos, cólicos gráficos, ¿no? Encontramos áreas, granulares, cuando hay metaplasias, ¿no? El nivel es formado, limpiecito, como nosotros, quisiéramos tener, todo lo que es, ¿no? Estaba bastante, libres, incluso, de infección inflamatólica, ¿no? A veces, nosotros recibimos, así, en la diócesis, e informamos, un cosa gráfica, con leyes, cambios inflamatorios, superpaciales, y bien, que nos vamos a buscar, ¿no? Pero, con el problema, miren, yo solo hablar de las tan bien, no hay, no hay, no hay, no hay erosiones, no hay metaplasia, la pared tiene las glándulas, no hay atrofia, lástrica, no sé. Uno de los, los cambios exogíticos, de las mezclasias, la han obtenido, lavado, lavado, exogítico, limitis plástica, y esto. Bien, en cuanto a limitis plástica, toda la pared glástica está tomada, entonces, la pared glástica se toma de un aspecto cartonado, desgrosado, duro, porque la neoplasia coge toda la pared glástica, ¿no? Eso se llama, nitis plástica, ¿no? Un aspecto de plástico adquiere esto, ¿no? Acá veremos, ¿qué pasa a esto? ¿Una? Una dulce, ¿no? Una dulce, probablemente, la línea, ¿no? Ahí justamente hay que crecer. Y acá vemos, ¿no? Las células epiteliales, glándulares, acá tenemos las células musculares, del muscular luposae, que han atravesado esta capa muscular, ¿no? Y se encuentra ya, adentrando a la otra capa muscular, ¿no? Entonces, tienen las clándulas neoplásticas como se observan, ¿no? Una época sinón, ¿no? 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 Oigan, ¿qué tenemos que ver en esta circulación?